hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es blanca y hoy les traigo este colorido bolso en el que aproveché esos recortes que nunca queremos tirar les voy a enseñar a hacer esta técnica en este modelito pero también podemos utilizarla para hacer diferentes estuches portacosméticos monederos etcétera y lo primero que haremos será el molde de una forma muy sencilla ah 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 Gracias por ver el video. 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 A continuación les voy a ir detallando todas las piezas que vamos a utilizar, además de los insumos. Gracias por ver el video. 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 Y después de hacer... Vamos a coser... Así como... voy a indicar... a continuación... ¡Suscríbete... y... 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 esta misma operación la vamos a hacer en ambas piezas del frente y del dorso lo siguiente que haremos será unir las piezas del fuelle después le vamos a pasar un pespunte así como les estoy mostrando luego le colocamos a cada lado del fuelle los dados con los portadados en el siguiente paso vamos a unir el fuelle al frente y al contra frente primero vamos a hacer marquitas para que nos quede bien centrado luego hacemos coincidir las marquitas y sujetamos todo y y y y y y luego poseemos y 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 haremos lo mismo con el otro lado hacemos coincidir las marquitas sujetamos y luego cosemos lo que haremos a continuación será armar el forro primero vamos a coser el bolsillo con cierre y voy a marcar donde voy a abrir la abertura bajo tres centímetros desde el borde superior marco donde va a ser el centro y y ahora voy a hacer un rectángulo de 16 por un centímetro para hacer la abertura donde voy a colocar el bolsillo con cierre y 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 después de cortar le voy a poner un poco de pegamento y mientras seca voy a coser el cierre a la funda así de esta forma y y y y y bueno ahora después de haber secado voy a hacer lo siguiente voy a pegar las pestañas de la abertura porque ahí es donde voy a coser el bolsillo con cierre luego coloco la abertura sobre el cierre y lo voy a coser por todo el borde las pestañas de la abertura por todo el borde Luego cerramos la funda y así queda listo el bolsillo Pasamos a armar el otro bolsillo, le colocamos el bies en uno de los lados Y luego lo vamos a coser a la otra pieza del forro así de la siguiente forma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Después de armados los bolsillos vamos a ponerle el fuelle Vamos a hacer marquita buscándole el centro en ambas piezas Luego hacemos coincidir las marquitas y sujetamos Para luego coser por todo el borde Y haremos lo mismo con la otra pieza Vamos a hacer marquita buscándole el borde El siguiente paso será coser el cierre a las vistas Primero le vamos a colocar los topes en ambos lados Luego le vamos a hacer pequeñas marquitas al cierre buscándole el centro Buscaremos el centro también a las piezas de la vista Pero esta vez solo le vamos a marcar con los dedos Las colocamos así de esta forma Y después le vamos a pasar un pespunte para unir las tres piezas ¡Gracias! 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 Y haremos lo mismo con el otro lado Del cierre ¡Gracias! 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 Seguidamente vamos a unir esta pieza del cierre Al forro Y lo vamos a hacer de esta forma Buscamos el centro como siempre de ambas piezas Y hacemos coincidir las marcas Sujetamos todo y cosemos El próximo paso será poner la vista interna Primero tomamos las piezas y vamos a coser en los extremos para unirlas Después que ya estén unidas ambas piezas Después que ya estén unidas ambas piezas Tomamos el cuerpo del forro y le vamos a hacer marquita en los laterales En la pieza del fuelle Le damos vuelta a la pieza y vamos a hacer coincidir esta con las marquitas que hicimos Y sujetamos todo primero en ambos laterales Y luego en toda la pieza Y pasamos una costura por todo el borde El próximo paso será unir ambas piezas Forro y cuerpo Primero le vamos a dar vuelta al cuerpo Y le vamos a hacer marquitas también en los laterales Introducimos el forro dentro del cuerpo y vamos a hacer coincidir ambas piezas ¡Suscríbete! 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 todo y luego cosemos y luego le vamos a colocar el bies que va en la parte superior y a continuación vamos a armar la correa pero antes le vamos a colocar el regulador en uno de los extremos para colocarla en el bolso vamos a introducir el extremo que tiene libre por uno de los dados y luego de vuelta por el regulador y ese extremo lo vamos a coser en el otro dado y así llegamos al final de este vídeo solo me queda invitarlos a suscribirse y no se olviden de activar la campanita para que siempre se enteren cuando suba un vídeo nuevo hasta la próxima hasta la próxima